50 sombras de Grey es una trilogía de novelas que gira en torno al erotismo y al sadomasoquismo que empezó como un fanpick, una serie de relatos que la autora empezó a escribir a partir de la... bueno, partiendo de los personajes de la saga Crepúsculo, pero fue tal el éxito que al final decidió publicarlos como novelas. Hollywood no son tontos y enseguida se dieron cuenta de que tenían entre manos pues una mina. Universal enseguida se hizo con los derechos y enseguida empezaron los rumores sobre quién se pondría en el puesto de director o directora y quiénes encarnarían los personajes principales. Pues ya hacía tiempo que sabíamos quién se pondría tras la cámara, una directora que responde al nombre de Sam Taylor Johnson. Cuenta con una sola película en su haber que se llama Nowhere Boy, que parece ser que va sobre los años mozos del cantante John Lennon. Y antes de esto solo había dirigido unos cuantos cortometrajes. Esta directora ahora mismo es más famosa por ser la esposa del protagonista de Kick-Ass, Aaron Johnson, y por tener como unos 23 años más que él. Dicho esto, pues se acaba uno de los julebrones del verano porque ya sabemos quiénes son los protagonistas de la versión cinematográfica de 50 sombras de Grey. El papel más codiciado sobre el que más rumores había era sobre quién encarnaría al millonario erotómano y sadomasoquista Christian Grey. Parece ser que muchas lectoras apostaban por Matt Bomer, tal vez se encajaba físicamente mejor para el papel. Yo la verdad que no me he leído las novelas, están más orientadas al público femenino. Pero no sé si él rechazó el papel o si al declarar que es gay, pues echó por tierra sus posibilidades para dar vida al personaje. Al final el elegido ha sido Charlie Hunan, que es el protagonista de la serie de moteros Sons of Anarchy y que este verano lo hemos tenido en los cines protagonizando Pacific Rim. En el caso de la chica del papel femenino, pues la afortunada, o desgraciada ya se verá, es Dakota Johnson, hija del actor Don Johnson y de Melanie Griffith. No ha gustado mucho la elección de estos dos actores para los personajes, pues parece ser que no acaban de encajar en la descripción de los libros. Si será un éxito o un fracaso, pues ya se verá, de momento no se han puesto con el rodaje y ya veremos cuánto del erotismo que hay en las novelas se ve en la gran pantalla. Estando Universal detrás de la película, pues igual censura bastante las escenas, aunque la verdad que como no me he leído las novelas no sé si hay algo muy explícito o qué. Por mi parte nada más, estaremos atentos a próximas noticias y dadle a me gusta, suscribíos al canal y ve todos los vídeos de The New Hunters. ¡Hasta luego!